... No sé conocer la foto, la hacen muy tarde. ¿Qué no se habla? Ah, que está grabando. Sí, yo también la he puesto ya en mi Facebook. Papá llega más tarde que yo. Antonio. ¡Manu! No la he visto entera ya. ¿Una copita? No, 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 no. Un café. Un café, cápale. ¡Ahí va ese cafelito! ¿Qué? Después de esta, cerrarás. Lo voy a hacer, la verdad que esto me va a dejar profina. Dime qué cara de felicidad tiene. ¡Míralo, míralo! Antonio, ahora aquí, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. 2 euros por un café y 20 euros de esto.